En todas las escuelas, se cuentan historias sobre apariciones fantasmales, o sucesos paranormales. Y aunque son aterradoras, hay un lugar, que tiene muchos elementos espeluznantes, y comprobables. Se trata de, la terrorífica, y endemoniada habitación, 428, de la Universidad de Ohio. Pues ésta, se queda con el puesto número 1. Y a continuación, les contamos por qué. Se cree, que el origen de estos sucesos, empezó con el fallecimiento de una estudiante, en dicha habitación. La cual murió de forma violenta, durante un ritual, en el que buscaba separar el alma, del cuerpo. Es decir, pretendía realizar un viaje astral. Además, se dice que en ocasiones anteriores, había intentado contactar a los muertos, e incursionó en la brujería. Otros especialistas en temas ocultos, han sugerido que, el origen de estos extraños sucesos, están relacionados con la ubicación geográfica, del edificio. El edificio, Wilson Hall, que fue construido en 1965. Y está emplazado en el centro exacto de un pentagrama. Delimitado por cinco cementerios de la ciudad, que se encuentran ubicados, en sus alrededores. Otros, afirman que los extraños sucesos, se deben a la alta concentración de energía negativa. Al hecho de que, el edificio, habría sido construido sobre un cementerio indígena. En ese inmueble, donde abundan las habitaciones individuales, dobles, y triples. Existe una habitación que no tiene moradores, y que permanece estrictamente cerrada, bajo siete llaves desde hace décadas. Desde entonces, han sido decenas de personas que afirman, haber sido testigos de sorprendentes eventos sobrenaturales en el lugar. Se habló de objetos, que salían disparados inexplicablemente. Puertas que se abrían, y cerraban solas. Sombras oscuras que se paseaban por los rincones de la habitación, y seguían a las personas que deambulaban por allí. Sin embargo, uno de los hechos más escalofriantes, es un rostro demoníaco que aparece grabado en la madera de la puerta. A pesar de que fue cambiada en numerosas ocasiones, la misma cara volvió a aparecer. Además de esto, se han registrado accidentes, muertes, y apariciones de una mujer. Algunas investigaciones de 1980, revelaron que la construcción, así fue hecha sobre los vestigios de un antiguo hospital. El Instituto Mental de Atenas. Que había sido fundado en 1874. Las crónicas de la ciudad, relatan que en este hospital mental, albergaba en sus tétricos pabellones a veteranos de guerra, epilépticos, niños, y mujeres. Con toda clase de discapacidades físicas y mentales. Se practicaron todas las atrocidades, que caracterizaron a la psiquiatría de finales del siglo XIX, y principios del siglo XX. Además de practicar en el lugar, sesiones de electroshock, lobotomías, hidroterapias, y el uso de drogas psicóticas de forma indiscriminada. Es posible que por todo esto, aún deambule el fantasma de Margaret Shilling. Una mujer sordomuda de 53 años, que era paciente del asilo, y que en 1978, estuvo 6 semanas desaparecida. Hasta que, en enero de 1979, un empleado de limpieza descubrió su cadáver desnudo, y en un grave estado de descomposición, en el ático del edificio. Curiosamente, el cadáver de esta mujer, tras ser levantado por la policía de Atenas, dejó una macabra silueta impresa en el piso, que hasta el día de hoy, no ha podido ser borrada por ningún medio. Hasta el día de hoy, la habitación 428, sigue estando cerrada. Y ahora, queremos enviar terroríficos, y especiales saludos a nuestros fieles conjuritos, que siempre comentan nuestros vídeos, y son los siguientes. Saludos hasta Londres, amigos. Caperucita Roja, ten cuidado. Por allá andaba un lobo feroz. Jejeje. Giampiere Bocacci, benvenuto. G. Montem. Nels, Mendoza. Muchísimas gracias, y te enviamos enormes saludos. Eiyamaro, en línea. Mina, Sant. Nime, Martínez. Nayeli, Torres. Saludos, y muchísimas gracias amiga. Te enviamos enormes abrazos. Teo. Simplemente, Teo. El Senado. Axel, Chayle. Hice una plana de tu nombre, para aprendérmelo, jeje. Alexander, Lexiel. Uno de nuestros primeros, y fieles conjuritos, que nos apoya, desde que iniciamos el canal. Saludos amigo. Roberto, Baltazar. Reimón, Rodríguez. Sebastián, Daniel, Labuntes. Daeus, Jautz. Lord, Deimos. Y un saludo, y agradecimiento especial a, Fernando, Tadeo, Capistran. Por sus colaboraciones al equipo, muchas gracias por formar parte de nosotros. Y también, a los fieles conjuritos que se han agregado a la página de Facebook, y nos han escrito. Salvador, Rodríguez, Pérez. Ajak, Mora. Iba, Saber. Raimón, Rodríguez. Josué, Ramírez, Castro. Musu, Eli. John, Castellanos. Juan, J. Alba, Nieblas. Enormes saludos para ustedes. Todos, absolutamente todos, son muy especiales para nosotros. Son los mejores. Muchas gracias por ver nuestros vídeos, y comentarlos. Saludos también, para los que siempre nos escuchan, aunque no comenten. Sabemos que están ahí, en algún lugar del ciberespacio. Muchas gracias. Y bueno, estimados conjuritos, esto ha sido todo por el momento. Les deseamos terroríficas pesadillas, y... Hasta pronto. Hasta pronto.